¡Ay, qué hermosura! Y ya quedamos desayuraditos y a bañarnos la colita. Hoy es el día de los hijitos. Ayer fue el día de nuestras mamás, o sea, yo y de mi mamá. Hoy es el día de los hijitos divinos y felices. Ayer también vinimos a traerles su desayuno, almuerzo, comida y su agüita y su bañito. Las palomitas son muy asedadas, los tortolitos, los canarios, los pechirrojos. Todos son muy lindos porque ellos se bañan todos los días. Tienen la posibilidad. Como estas tinas que les traemos todos los días. Allá se están bañando mis gordas. ¡Miren mis gorditas y preciositas! Allá están bañándose. Luego salen al solecito y se quedan ahí sentaditas. ¡Ay, qué preciosas! Bueno, qué felicidad tan grande. Y proseguimos alimentando a estos niños. Vamos a donde las iguanas, donde las ranitas, donde las serpientes, donde los chulitos, allá arriba, a las montañas. Ahora vámonos para las montañas, para seguir llevándoles mi bienestar y compartirles como desde hace los últimos 17 años. Más de 17 años. Chao mis muñecas, nos vemos luego. Ya se quedan deliciosos bailándose. Hasta más tarde.